Cuando yo era niña joven, pues me encantaba hacer deporte, basquet, todo, pero no me dejaban porque yo padecía de alma, ¿verdad? Y entonces mi madre era como, no puedes hacer esto porque a ella le daba miedo que le daba alma y dame todo lo demás, ¿verdad? Entonces puedo decir que pasé toda, es una juventud sin poder hacer pues nada, ¿verdad? Y ya cuando ya cumplí los veintitantos, me arriesgué, conocí una pelotilla de gente, viejos de aquí correr, ¿verdad? Y me fui con ellos un día a correr, fondo, en la vida había corrido nada, recuerdo que fuimos allá a la ceniza, para mí eso fue eterno, no sé, para mí fueron como 30 kilómetros y eran apenas como 10 o 12, ¿verdad? Recuerdo que para ese tiempo salió la primera edición de Cade Sur y yo dije, esta es la mía, ¿verdad? Yo voy a ir a hacer esta carrera, no sabía en lo más mínimo cómo era competir, ni ir a hacer una carrera, ni la adrenalina, ni el susto, ni nada. Y me fui y recuerdo que ese día era, la carrera antes era a las 9 de la mañana, 8 o 9 de la mañana, cayó un aguacero, era un aguacero enorme aquello, ¿verdad? Y yo corrí, me sentí bien y ese día quedé quinto lugar, primera carrera, ¿verdad? Entonces yo dije, claro, esto es lo mío, yo me pongo a correr, cero asma esa vez, no me dio nada y pues por ahí comenzó todo, ¿verdad? Fue como toda una aventura, ya unos amigos, Rebeca, Beto Molina, Rosy, por ahí toda esa gente, entonces ellos comenzaron a animarme, ¿verdad? Más y pues todo comenzó ahí, en realidad. Después de ahí se vinieron más carreras aquí, más que todo eran como tipo campo traviesa, que yo no le hago mucho, ¿verdad? Pero yo, como dicen, yo me mandaba a todas. Recuerdo que había meses que yo hacía cuatro carreras y yo le daba y le daba y todo el mundo me decía, pero mira, es que tienes que tener cuidado y yo estaba tan emocionada que yo empecé a darle a todas las que eran, ¿verdad? Entonces, dos, tres años después ya comencé a buscar ayuda, ¿verdad? Para uno entrenar y todo lo demás, porque era lo que la gente decía a uno. Yo preguntaba y me decía, no, mira, agárrala tranquila, vaya suave, cuando llegue una cuesta tiene que darle duro, ¿verdad? Los consejos eran. Y esos dos, tres años después comencé a buscar ayuda y pues comenzamos a cambiar un poco, ¿verdad? La forma de hacer carreras, cuáles sí y cuáles no. Yo le meto mucho empeño, ¿verdad? Los entrenamientos, siempre que alguien me daba algún consejo, pues yo los diamos tomada muy en serio. Los planes que ellos me daban, yo los diamos tomada también muy en serio. Comenzó a irme bien. Me encanta ir a correr afuera a San José, me encanta. Aunque como uno dice, ¿verdad? Aunque a veces le pego unas reventaditas a uno, pero son buenas, porque uno se da cuenta realmente qué nivel tiene uno, ¿verdad? Y claro, cuando yo fui a San José y quedaba tercera, incluso quinto lugar, pues era muy bueno para mí, ¿verdad? Porque eran todas las élites lo fuerte y pues uno quedara entre los primeros, incluso diez, pues era bueno. Bueno, entonces fui tomándole más cariño, más empeño también, ¿verdad? Entonces ya eso se hizo parte de uno también. Bueno, los entrenos han cambiado un poco desde hace más de un año para acá, que fue cuando comenzaron a entrenar con el César Lizano, ¿verdad? Que ha sido, es un apoyo enorme, creo que él es una persona muy, muy, muy sabia para esto. Este, me ha ayudado muchísimo, es duro, es realmente duro. Se entrenan seis días a la semana, menos los sábados, así que los domingos no hay derecho a levantarse tarde, ¿verdad? Pero cuando usted comienza a ver que todo da fruto, pues uno, realmente eso alza mucho a uno, ¿verdad? Motiva mucho y se entrena todos los días prácticamente, ¿verdad? Los sábados no, pero cada uno tiene su, todo está armado de forma que uno descansa y el otro día pues uno está bien para darle grampos. ¡Gracias!